Buenos días, ya volvemos a estar aquí a puntos para el día 2 y nada, acabando de preparar la maleta porque hay que irse porque hoy empezamos la segunda etapa con un transporte hasta hasta un punto donde nos dejan y a partir de ahí pedalear y luego ya otra vez porteo tengo las piernas de ayer con unas agujetas que no me lo creo pero bueno al final ayer contentos disfrutamos muchísimo los paisajes espectaculares esperemos que hoy también y nada ya veis aquí en transnoma también se duerme se duerme en tiendas como en muchas otras carreras y la verdad que que yo lo llevo muy malo de dormir en tienda o sea yo hace años me fui una vez de excursión a perú y me hicieron dormir en tienda en medio de la montaña y cuando llegué a casa dije nunca más volveré a dormir en tienda y cuando siempre digo nunca más mal no digáis nunca nunca más no paro de dormir en tiendas que si en nueva zelanda que si en sudáfrica en mil sitios y acabas harto y cada vez y cada día cada día que pasa duerme es peor el primer día aún pero luego ya y ni que estés cansado esto es una porquería pero bueno nos vamos a darlo todo vamos para arriba y a fondo para abajo la primera día es increíble lo que hacía que el primer día tiene 2-Way la primera Es un gran desplazamiento, bastante duro, y después de cuatro estados, es un buen lugar, buen río. Pero la vista es increíble y el estado es muy lindo, muy diferente, entre estados 1 y 2, 3, 4. Y creo que hoy va a ser increíble, también. ¡Epic! ¡Epic ride! Ya estamos arriba del especial 1, un poco concentrados, nerviosillos, a ver qué nos espera. Pero bueno, tiene buena pinta, así que vamos a intentar pasarlo bien y que no nos pase nada. ¡Venga, a tope! ¿Sí? Horacio, tío, hoy las bajadas han sido bestiales, o sea, claro, sin calentar llevábamos dos horas y media con la bici en el hombro, reventados arriba, llegamos y parecía que habría unas piedras que no veas, y llegas arriba y cambia el terreno de golpe. Todo hierba, unos prados de hierba llenos de regueros, de las lluvias, de subir gente, de los animales. Y una locura, porque no se ven, son tan hondos y con las sombras no sabes dónde te metes. Y es cada vez una lotería, una lotería, y encima he encontrado gente bajando que ha sido difícil adelantarles algunos tramos. Pero bueno, al final no he tenido ningún fallo en la primera y he bajado bastante rápido. Y luego al final los prados de hierba, suerte que están bastante secos, ¿eh? Porque es que clavas la bici y es que aún corre más de la pendiente que hay, es que aún corre más la bici, es súper peligroso. Pero bien, y luego la segunda, ya, con las manos todo el mundo reventadas, llegas a la segunda que no han pasado ni un minuto, o sea, no te has tenido tiempo ni de recuperar. Y empiezas en un prado y solo salir, me he confiado, se me ha ido de adelante, me he pegado descontrolado, digo, me mato, me mato, me mato. No sé ni cómo la he librado, ¿eh? Pero digo, eh, a partir de ahora tranqui, porque es que si no te vas a matar. Y luego ha venido Prado, 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 y luego nos hemos metido en unos alledos aquí al final, espectaculares, porque no se veía nada. De lo oscuro que estaba es que yo no veía nada. Luego en la GoPro parece que sea de día y se veía todo perfecto, pero yo no veo nada. Y curva, 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 frenado, y no, o sea, increíble. Pero bueno, muy guapo, y ahora aquí reponiendo fuerzas, y nos vamos a la 3 y a la 4, que seguro que será una pasada. Bueno, pues ahí está este día 2 aquí en Trasnomas. La verdad es que muy bien, nos reina otro día más de buen tiempo. La especial 1 muy alpina, después de un porteo que creo que ha pasado un poco justicia a todos, pero muy divertido. Luego la especial 2 ha sido delicia de todos, donde la sonrisa se dibujaba en cada uno de nosotros, con un terreno espectacular y una organización de 10. Y bueno, físicamente me encuentro bien, un poquito flojo de fuelle, ya que este año no he tenido mucha oportunidad de entrenar, pero disfrutando. Esto es Trasnomas y no es como empieza, sino como acaba. ¡Muy pinchado! ¡Muy pinchado! Suerte de la nube. No está cogiendo presión, porque tiene el mousse y no le deja entrar bien el aire. Vamos a probar con una mancha, a ver si así conseguimos hinchar la ventana. No, tranquilos, no me voy a ver ni la ventana, a ver si mañana me voy a pasar con una mancha padre. ¡Muy bien, bien, bien! ¡Persona! Perfecto. Y en principio, esto ya estaría. Porque, ¿qué pasaba? ¿No talonaba bien con el mousse? ¿Con la nube no talonaba bien? Es que tapaba la válvula y no dejaba bien entrar el aire. Entonces, hemos metido un golpe de presión, ha entrado perfecto. Ya está bien. Y dureza... Perfecto, porque en la especial 4 hemos tenido problemas con un pinchazo y estamos buscando el agujero en la otra cubierta, pero me ha ido perdiendo, perdiendo, perdiendo. Pero suerte de la nube que me ha aguantado a un kilo, un kilo dos y he podido llegar abajo, porque es que si no hubiera sido un desastre. Así que nada, ya he solucionado y a ver si mañana no tenemos ningún percance y podemos hacer las 4 especiales limpias como el primer día. Pero bueno, yo creo que he bajado bien. Ahora lo vamos a mirar, pero he bajado rápido. O sea que mañana a tope. No. 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 No.